Música Tú has sido libertado para libertad, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desgatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Música Gracias a todos, los bendigo. Amén, qué chévere. Esperamos por esa fecha. Y también queremos anunciar, como último anuncio de hoy, que la escuela, la universidad, tiene la escuela de profetas que comienza ahora en agosto, entre los temas que se van a estar tratando, generación profética, características de un profeta, los dones de divinidad, los cuatro niveles de profecía, el protocolo profético, entre todos los temas que van a estar un año tocándose aquí, la primera clase la tiene nuestra apóstol. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Y van a estar como profesores el pastor Pedro Serrano, profeta Samuel Arroyo, el pastor Edwin Rivera Manso y otros, pastor Magdiel Narváez, entre muchos profesores que van a estar durante el año. Así que póngase a la voz con nuestra hermana Lucy, llamando a la oficina durante la semana, o hoy mismo cuando termine nuestra reunión, llame a la oficina en la semana y matricúlese porque va a estar buenísimo. Esos son todos nuestros anuncios y nuestro apóstol con nosotros. Que ponga el señor director, quien esté en pantalla, que ponga los anuncios que tenemos preparados en video. ¡Se han bendecido a iglesia! ¡Aleluya! 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 CAP Puerto Rico 2017 En tiempos de desafíos 13, 14, 15 y 16 de julio En la Iglesia La Senda Antiguanto, Alto, Puerto Rico Para mayor información, alaba.org Hola mis hermanos, le hablo el Pastor Andrés Fugencio Y les invito a CAP Puerto Rico 2017 Este año será una experiencia maravillosa que te admira tu vida Bajo el reino, modelo y autoridad del Condeo Te invito a experimentar la experiencia del poder del Espíritu Santo Con hombres que tienen una palabra experimentada Que transformarán corazones Así que, separa la fecha 13, 14, 15 y 16 de julio Estaremos en la Senda Antigua Allí, con su arquitectura de la apóstol, Juan de Arroyo Te espero, amantes Hey, I'm Ron Carpenter And I can't wait for CAP 2017 July 13th and 14th I get to be there again I have been blessed by Apostle Rhonda Rolan To be able to come and be a part Of this tremendous, tremendous conference This tremendous event I just consider it a huge privilege To be with you I'm so excited about the possibilities Of every time we come together I know the last time deeply impacted my life And I know the speakers that she brings together Always somehow God begins to intertwine their messages To all that have a theme Of what God is trying to say to the body of Christ I believe this is a special event I believe it's a prophetic event I believe it's an apostolic event And I believe God is going to do something great Will you come and meet me And many others there As I invite you on behalf of Apostle Rhonda Rolan And all the wonderful congregants right there To come be with us at this conference It will be life changing You don't want to miss it It will be life changing O sea, esto va a cambiar tu vida Yo lo creo Póngase de pie en este momento Vamos a adorar al Señor Porque Él es digno de suprema alabanza Hay una alabanza bella Que me gusta, que me gusta La canto desde los son Amén Ajá Es que no puedo decir Porque quieren sacar la edad Y como yo bendigo a la gente Que nos ve a través del internet Y la televisión Pero nunca trate de preguntar En la edad de una dama Fígúrela Imagine it Quiero felicitar a mi querida hija Sonia Valle Yo sé que han sido meses intensos Mírala de pie Que es bella Pero de algo tú estás segura Que hay una iglesia que te ama Hay un líder llamado Ferdinand Rodríguez Con todo el equipo de Caleb Que han estado contigo todo el tiempo La iglesia entera Orado por ti Yo les prohibí que te fueran a visitar Porque si toda esta gente te visita Tú no Bueno, había que sacarte Era con eso Y era mucho, ¿verdad? Pero siempre te amamos El ministerio de Mefiboset El ministerio de Evangelismo ¿Quién más? Ah, sí Yo la, el viernes yo la saludé Yo la abracé Es un milagro Quiero decir que Ima Saldaña Ella tuvo cinco días Con una apendicitis O sea, le había Se le reventó Y después de cinco días Fue al médico Y el médico no podía creerlo Pero como ella es hija de pacto Y hay una palabra también Sobre ella que todavía Cuando se le acaba el tiempo Se le acaba el tiempo, hermano No se le puede añadir Pero todavía no era su tiempo Y ahí la tenemos Después de estar hospitalizada grave Con hemoglobina Ceno Ahí la tenemos Para la gloria y la honra del Señor Y para el deleite de Carlos Que se portó Así que estamos contentos siempre La Biblia dice Mirad cuán buen Y cuán delicioso Es como que se saborea Honor y qué bueno verte, mi amor Es como que se saborea Carlos Cruz, te amo Te ves bien Con Nilda Mira para allá Están bien combinaditos Están bellos Mis hijos, pastores ¿Cómo está la iglesia allá? Bella, preciosa La senda antigua en Sidra Todos se ven bien Bienvenidos todos Yo quiero que usted sepa Que usted tiene una familia Esta es su familia Aquí estamos para servirte No sé si Roxana Te está aquí Vengan acá ¿Cómo que allá de lejos? Yo estoy mirando a la gente alta ¿Por qué? Tú sabes Leo y Roxana Un aplauso para ellos Siéntase un momentito Ya le vamos a Para que descanse Yo estoy feliz Hay una iglesia en Miami Que está haciendo un trabajo Extraordinario En la iglesia De hecho Todas las iglesias hijas Ya pronto tenemos Para acá Ayer hablé con el pastor Héctor Acevedo El pastor Betancú Llega el miércoles Vamos a tener Entiendo yo El pastor Junier Llega mañana Que el esposo De la pastora Carla Alaba Pase mi amor ¿Cómo que? Si esta es su casa Qué alegría tenerle ¿Me siguen por favor Un micrófono? Mi amor No te la perdiste Tenemos Nosotros Le pedimos a ellos Que cuando fueran A Miami Fueran a una iglesia Segura Y los recomendamos Y los instalamos En la iglesia Casa de vida Y bendición De nuestro apóstol René Betancú Y Juanita Y ellos están Trabajando mano a mano Con ellos allí La gloria es para el Señor Salúdanos Leo Roxana Bella Bendiciones Pueblo de Cristo Le amamos mucho Le extrañamos Un montón Estar en esta casa Yo creo que Se te olvidó Como ya tú Tú eras que hacía esto antes Ahora otra vez Pensamos otra vez Tranquila Bendiciones Pueblo de Cristo Les amamos Desde Miami Le mandamos Muchos saludos Un fuerte abrazo De parte del pastor René Betancú Y la pastora Juanita Donde Nuestra apóstol Nos sembró Ahí estamos Trabajando Para Cristo Queremos también Hacer de esa iglesia Una iglesia como esta Siéntanse más que bendecidos Porque realmente Esto es una casa De adoración En donde Se recibe tanto En donde También nosotros Tenemos la oportunidad De salir Y establecer El mismo reino Que aquí se vive Estamos más que agradecidos Pastora Si ustedes supieran Que nos cruzamos Mientras nosotros Estábamos aquí Que llegamos el domingo pasado La pastora Se fue para allá A predicar Yo realmente Lo sentí Estaba muy triste Porque estábamos Muy entusiasmados De estar aquí Todos los días Que fuera necesario Pero no nos perdimos En su predicación De David y Goliat Estuvo sabrosa Y nos alegramos Mucho de estar aquí Los amamos Dios le bendiga A todos Estamos muy contentos Luego por llegar aquí Y saborear nuestra casa Dios le bendiga Leo no hables tanto Él es mi soldado De De nuestras De el ministerio De Betel Por muchos años ¿Cuántos años Leo? A ver si te saco algo más Trece años Y siempre fue auspiciador De la cadena CTNI Específicamente De nuestro programa De todos los jueves Conversando con Wanda Rolón Esa bandeja Él salía Como fuera De su panadería Y nos traía Esa picadera Para los invitados Y para los invitados Y para los invitados Y para los invitados Y yo decía Qué amor Qué pasión Un día Dios Esa siembra Que él hace La va a cosechar En grande Y créame Hoy en día Está Él estudió Perito electricista Pero nunca lo ejerció Y ahora estás allá Trabajando ¿Verdad? Para adquirir Su licencia oficial Pero ya está Trabajando en electricidad Y ella es Una alta ejecutiva De una empresa Que no voy a decir Pero tiene que ver Con la belleza Por eso es así Tan bella Y Dios los ha establecido allá Y ya el niño mayor Está En fútbol Americano En fútbol y en rugby ¿Y en qué? En rugby Eso Que es un fútbol sin Sin protección Pero él es tan grande Él es tan grande Los nenes no vinieron Sí, vienen ya mismo Están con los niños Ahorita lo vemos Pues realmente Nos sentimos muy contentos Y Leo tenía unos talentos Que yo no sabía Yo voy a descubrir Todo hoy aquí Tocas el bajo ¿Qué más? La conga La percusión Es músico Allá Dele gloria a Dios Para que usted Y venga acá Ella es la que hace Ven, ven, ven Nosotros Yo tengo que decirlo Porque a veces no podemos Tener este tiempo Pero lo quiero hacer ahora Ellas son cuatro hermanas Y son cuatro hermanas Que hablan Idéntico Y ay que bella Ella era mi Mi noticiero Acá en la cadena Hoy hace los opening Y yo las Yo bendigo Toda esta familia Tan preciosa Si algo hemos extrañado ¿Verdad? Esta familia Pero gloria a Dios Que me queda esta Gloria a Dios Aleluya Así que Sean bendecidos Les amamos Y yo estoy segura Que el pastor El apóstol Está viendo allá También te aman A ti René Pero tú sabes Yo soy mamá Aguanda Así que alaba Bueno Muchas bendiciones Muchas gracias Los quiero Nos vemos ahorita Cuando vengan los niños Estamos más que contentos Si saluden Con toda libertad Ahora sí ¿Cuántos saben Que Dios bendice Al dador alegre? Quiero invitar A una hermana De Colombia La primera dama De Colombia ¿Dónde está ella? Que está por aquí Venga Mucha gente No entiende Lo que es dar Todavía lo está procesando Pero la Biblia dice Que Dios suple Todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria Y cada vez que nosotros Tenemos la oportunidad El privilegio De ofrendar De dar nuestros diezmos De pactar Yo escuchaba Una persona Que me decía Ahora en Miami Es que la gente No sabe lo que es pactar Y la gente De hecho Hay cristianos Que atacan El pactar No saben Lo que es hacer Un pacto Con Dios Por eso Nunca viven En la bendición Que Dios da Pero esta querida Bella Primera dama De Colombia Miss Colombia Ella es miembro De esta casa Pero también Es miembro de allá De ser la antigua De Martita Porque ella vive allí ¿Qué fue lo que le pasó? Cuénteme Un momento Sí, pero Tienes que darme Más saltitos Que una vez Hablaron De las deudas Para Saldar las deudas Y mi hija me dice Mami Vamos a pactar Vamos a pactar Más durito Más durito Vinimos acá Pactamos Como a los tres meses Me llegó una carta De Hacienda Cancelando la deuda Y toda gente Aquí Me devolvieron Hasta el cheque Te devolvieron dinero El cheque Sí Me había pagado En otras palabras Yo lo voy a traducir Ella escuchó aquí Que uno Que estaban haciendo Una ofrenda especial Para cancelación De deudas Y la nena Dígalo tú mamá Tú eres la nena Dígale Tú sí puedes Hablar Más durito Yo le dije Yo le dije a mami Que aprovechara La oportunidad Para entonces Saldar la deuda Que vamos a pactar Y ella en fe Junto conmigo Las dos pasamos A pactar Y como a los dos Semanas o tres Llegó la carta Saldando la deuda De Hacienda Y un cheque Y el cheque De vuelto Sí Aquí está la carta La evidencia Yo le creo a usted Aquí está el remitente El departamento Amigo de Hacienda Dios es fiel Tan bella Y yo a ti Tiempo de amores Ok Ay que linda Amén Denle un aplauso Al Señor Es un testimonio Reciente Dios es fiel Espere siempre Lo mejor del Señor Espere siempre Lo mejor del Señor Vamos a estar de pie Dice la palabra Que honremos a Dios Con lo mejor Siempre lo mejor Para Dios Y luego vamos Con esa Bella alabanza La Biblia Habla el relato De Caín y Abel Caín Dio de la tierra Sí también dio Pero no con el entusiasmo Que lo hizo Abel Tanto es así Que en el libro De los hebreos Lo voy a leer Para que usted Lo disfrute Conmigo Porque cada vez Que yo leo eso Dio Señor Lo que dice el Salmo 20 Que tú tienes memoria De qué De todas Nuestras Ofrendas Dios tiene memoria Hermano Dios tiene memoria Y qué memoria Por eso dice aquí Aleluya Capítulo 11 Del libro De los hebreos Es pues la fe La certeza No deje que nadie Le quite La certeza De que algo grande De parte de Dios Viene Hay gente Que solamente Saben Aniquilar Tu presente Y estorbar Y matar Tu futuro No lo permita De eso vamos A hablar hoy Así que la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Pero viene Toca el que está A tu lado Y yo estoy esperando Algo grande De parte del Señor Usted dirá Ya tengo lo grande Usted tiene la salvación Tiene la palabra Pero vienen mayores cosas Y yo lo creo Con todo mi corazón Algo grande Viene de parte del Señor Aleluya Y dice Porque por esa fe Barranquita Alaba Por esa fe Alcanzaron Buen testimonio Los antiguos Yo tengo La convicción De que los que estamos Aquí hoy Eddie Gózate También Estamos alcanzando Buen testimonio Yo no sé Por lo que tú Estés pasando hoy Yo solo sé Lo que dice La palabra Por esa fe Alcanzaron Buen testimonio Los antiguos Por la fe Todo lo que vemos Hermano Esto es importante Los primeros versos Siempre van a darte Una idea De lo que quiere decir Todo lo demás Lo que se pone Primero Es que Primero Pastora Que profundo Es lo que está Flor de piel Es lo que Lo que ha Impresionado más Aquí el escritor Nunca estuvo Para cuando Esos hechos Se dieron Pero fue tan Tan poderoso El hecho El acto Lo que allí se dio Que fue lo primero Que se puso En el libro De los hebreos En el capítulo De los hombres Y los héroes De la fe Que se sigue escribiendo En el cielo Mira lo que dice Por la fe Verso 4 Abel Ofreció a Dios Prociso Pero sabe ¿Sabe quién Va a dar Testimonio De ti? ¿Quién da Testimonio De lo que Hacemos? Porque el hombre No te puede Reconocer Yo no los puedo Pasar aquí A todos Para que digan Ni pueden Pasarle a todos Para que testifiquen Taríamos todo el día Pero si ¿Sabe quién Da testimonio De con el dolor Con la actitud Con la lucha Con quizás Con el sacrificio Lo da Dios Por eso Dios vio Que ella dio Un pacto Con sacrificio Y sabe lo que pasó Le saldo la deuda Y llegó la carta Y le dijo Hacienda Devuélvele el cheque Es que Lo que viene Es grande Es que es para el que cree Para el que cree Y obra ¿Verdad? Conforme a esa palabra Dice Alcanzó Con Dios Testimonio De su ofrenda Y aún después De muerto Miles de años después Su ofrenda Sigue hablando Por él Que la ofrenda Tu acto Tu vida Tu servicio Hable por ti Padre Te damos las gracias Que privilegio Honrarte Señor Muchas veces Tomamos este momento Livianamente Pero no es liviano Es un privilegio Señor Supe a los que no tienen Y que puedan entender Que de lo poco O de lo mucho Que han recibido Todo vino de ti Y que tengan siempre Una expectativa De cosas mayores No para envanecerse No para lucirse No para gastarlo En una forma Incorrecta Señor Sino para darte gloria Y honra Y honra por todo Y honra por todo lo que Recibimos Señor Para reinvertir En tu obra Y tener todo lo que Nos hace falta Como dice tu palabra Dios suplirá Todo lo que nos Haga falta Conforme a la riqueza No del gobierno No del país De su riqueza Del reino De su riqueza En gloria Gracias Señor Activamos esa palabra La asimilamos La creemos La hacemos nuestra Bendice cada familia Bendice los televidentes Bendice los radioescuchas Bendice todos los que hoy Pueden estar expuestos A esta palabra A través del internet Todos pueden participar De una manera u otra Para seguir alcanzando vida Señor Todavía hay almas que salvar Todavía hay lugares Que conquistar Todavía hay lugares Que edificar Templo que comprar Señor Para que tus hijos Sigan estableciendo El reino Señor Y declaramos Cancelación de deudas Porque el que debe Siempre está oprimido Por esa deuda Pero en el nombre De Jesús Tú no quieres Que le debamos A nadie Nada En el nombre De Jesús Declaramos Cancelación de deudas En esta mañana Y el pueblo de Dios Dice Pero Alégrese No siempre se suelta Esa palabra Nos encontramos Ya en el tabernáculo De alabanza Y restauración La senda antigua Y estamos ubicados En la carretera 861 Kilómetro 4 Barrio Piñas Aquí en Tualta Puerto Rico Está sintonizando Impactando las naciones Con la apóstol Wanda Rolón Y al igual que todos los domingos Te damos la más cordial Bienvenida A ti que nos ves A toda nuestra audiencia Televisiva Que nos sintoniza A través de los canales Locales El 20.1 En San Juan En pie Que es el 50.1 El 106 Deliberty A través de toda la isla También queremos Saludar A todos los que nos ven En este horario O en horario diferido En los diferentes países Del norte Centro Suramérica Europa Occidental O en noroeste De África Gracias por su sintonía A las emisoras Que se unen A esta transmisión Simultánea Inspira 88.1 FM Nueva Vida 97.7 FM La Estación de la Familia 92.1 FM Radio Redentor 104.1 FM Y Pura Vida Desde República Dominicana A todos Gracias por su fiel Sintonía Y queremos invitarte Porque se acerca ya Nuestro Congreso Apostólico Y Profético Queremos que estés Con nosotros aquí En la Iglesia La Senda Antigua Los días 13 14 15 Y 16 De Julio Para más información Alaba.org O 787 730 58 80 En tiempos de desafío Cap 2017 Te esperamos Y ciertamente Hoy esperamos La palabra del Señor De labios Del apóstol Guanda No te retires Porque muy pronto La escucharemos Puedes llegar Tendremos hoy La Santa Cena Del Señor Así que también Te esperamos Recuerda Que puedes llamarnos Y para llamarnos Tenemos un personal Que ya está listo Para recibir tu llamada Puedes llamar al 787 730 58 80 787 787 219 50 Y 1970 Pero si nos ves O nos escuchas En larga distancia Puedes llamar Libre de costo Y libre de cargos Al 1 800 340 7805 Y Panamá Al 1 800 244 45 No dejes De escuchar La palabra De Dios Porque puedes Utilizar Tu aplicación Móvil En CTNI O Wanda Roló Llámanos Queremos orar por ti Y que el Señor Jesús Habite en tu corazón De toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida Te amamos Te esperamos Bendiciones Su incomparable Majestad Vamos Al que Isabel Eso es Bienvenida a tu casa Allá en la casa Vamos a dar Al que Vive Por Siempre Al que Vive Por Siempre Al que Vive Por Siempre Vamos Se Abuela Al que Vive Por Siempre Al que Vive Por Siempre Al que Vive Por Siempre Al que ¿Qué? Al gran yo soy, al que vive pues siempre, al gran yo soy, al que vive pues siempre, al gran yo soy. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno de recibir la gloria, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. ¡Exaltemos su incomparable majestad! Al que vive pues siempre, al gran yo soy, al que vive pues siempre, al gran yo soy. Al que vive pues siempre, al gran yo soy. Al que vive pues siempre, al gran yo soy. Él no está muerto, Él está vivo. ¡Ven y gózate! Al gran yo soy, al que vive pues siempre, al gran yo soy. Al gran yo soy, al gran yo soy. Al gran yo soy, al gran yo soy. Al gran yo soy. jordero de gloria exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre diga conmigo vive por siempre al gran yo soy todos a una digamos a Jesús aleluya acompañe ese aplauso con alabanza con alabanza con alabanza con alabanza con alabanza con alabanza tú eres digno hay tanto que agradecer hay tanto porque estar alegres oh gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo oh gloria, gloria, gloria gracias Señor tome asiento durante estos días han pasado algunos acontecimientos en algunos hogares donde no estamos exentos de que puedan ocurrir pero la realidad es que Dios protege y cuida a los suyos nuestra hermana Ivette Francisco que elabora en el ministerio de los diseños y de las artes en nuestro ministerio ella envía a su hijo Mauro a estar con sus abuelos en la República Dominicana y Mauro estando en su habitación sus abuelos viven solitos ocurre un pequeño incendio que él da aviso a sus abuelos la habitación completa se incendió la cama y ella lo ha puesto en las redes sociales no pensaba decir esto ahora pero sentí decirlo lo que es el cuidado de Dios la cama donde duerme Mauro no sufrió ningún daño toda la habitación se quemó pero escuche esto los abuelos dicen y testifican si Mauro no hubiese estado aquí no hubiésemos no estuviéramos contándolo Mauro fue la alarma que sonó para que sus abuelitos estuvieran vivos Dios siempre cuida de los suyos en verdad que yo sé que esto es una experiencia muy grande para Mauro y definitivamente los abuelitos tienen que decir gracias a Dios y a Mauro que nos avisó hermanos Dios cuida de cada uno de nosotros cuántos lo saben vamos a la palabra del Señor quiero vamos a tocar un tema un poco diferente pero es que Dios puso en mi corazón Mateo capítulo 13 porque Dios quiere que te mantengas siendo trigo Mateo capítulo 13 verso 24 en adelante atento porque hay unos principios que se van a estar compartiendo importantes para nosotros en el siglo 21 el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu del Señor habla a la iglesia saludo con cariño a toda la audiencia radial y toda la audiencia televisiva y toda la audiencia a través del Facebook del Internet le damos la gloria al Señor por permitirnos llegar hasta allá sus colaboraciones sus oraciones sus ofrendas hacen posible que la extensión del mensaje de esta casa pueda ser llevado al mundo entero y si hay un lugar más allá pues también alaba y los predicadores que salen los buenos predicadores que salen a través de la cadena CTNI también sus mensajes están llegando y se está estableciendo el reino de Dios en cada lugar cuando lo tengan dicen amén dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo lee así capítulo 13 verso 24 le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla su raya es buena buena no cualquier semilla buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres que fueron a sembrar vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tiene cizaña y él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos y les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad que crezcan juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diría a los cegadores recoger primero oye bien mira esto la cizaña átala en manos en manojo para quemarla pero recoger el trigo en mi granero el Señor añada bendición y salud a la palabra verdad que sí en nuestras vidas están mirándome con ojos de piedad tranquilo cuando Dios yo tenía una palabra que sentía en mi espíritu compartir hoy pero el Señor ayer me inquietaba y me decía quiero que le adviertas a la iglesia que viene tiempos duros donde se tienen que mantener siendo trigo que no pueden permitir que la cizaña ahogue lo que Dios te ha puesto en tu vida que no puedes permitir que la cizaña aleluya que muchas veces oímos de cizaña y no sabemos lo que quiere decir dañe lo que Dios tiene para tu vida porque ciertamente el trigo va a seguir siendo trigo si tú lo permites ahora que es la cizaña la cizaña crece espontáneamente en los sembrados es como cuando yo siembro grama cuántos días van sembrados grama oye nadie sembró el coquilla ese que le sale al lado ni el pastito ese malo y como crece saludable oye que tremendo se aprovecha de la vitamina que yo le echo a la grama sin vergüenza pero así es crece espontáneamente en los sembrados y lo triste de la cizaña que es bien difícil de sacar porque su raíz se adhiere al trigo le gusta estar al lado del trigo y escucha la cizaña tiene un fruto que parece trigo pero es venenoso inicialmente mira lo que hace te envenena te hace sentir mal pero más adelante te mata si tú sigues comiendo de ese fruto y si lo vamos a traducir en de que se trata personas que dañan y perjudican estropean a otros y evitan que se desarrolle hoy debemos tener tolerancia la palabra tolerancia hoy se está usando mucho pero el viernes cuando dios hablaba nuestras vidas afirmaba y confirmaba lo que hoy vamos a exponer la tolerancia no es aceptación ni es celebrar la maldad la tolerancia es la paciencia para esperar en el señor mientras tú te mantienes haciendo lo correcto porque si vamos a ir de frente a pelear todo el mundo a palo limpio lo que va a haber es una guerra estamos en guerra pero es espiritual porque las almas de nuestra milicia no son carnales donde uno saca un fusil y el otro un machete las almas de nuestra milicia son espirituales poderosas en Dios para derribar las fortalezas del enemigo esto es así y en el mundo que estamos viviendo en este tiempo el gobierno las agendas religiones que no tienen nada que ver con la verdad se están introduciendo suspicazmente porque vienen con apariencia de piedad pero con sus hechos niegan la eficacia de la misma mientras que muchas veces nosotros los cristianos los que tenemos la verdad de Jesucristo no es que yo tenga la verdad es que Jesús es la verdad yo quiero rectificar sobre esto yo no me puedo ir por ahí diciendo yo soy la verdad no, no yo no soy la verdad yo conozco la verdad yo fui libre por la verdad a mí la verdad me libertó me sanó me restauró me dio vida pues yo predico de la verdad y le enseño a la gente que Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida y que nadie puede ir al Padre si no es a través de esa verdad entonces el mundo en una forma sutil filosófica está introduciendo la mentira y no es que yo voy a aceptar la mentira nunca la voy a aceptar hay cosas que yo nunca voy a probar hay cosas que yo nunca voy a aceptar pero tengo que ser sabia la Biblia dice que tenemos que ser manso como paloma y astutos como que tenemos que aprender a pelear esta guerra espiritual tenemos que aprender a ser sutiles pero a la vez eficaces porque finalmente sabemos cuál va a ser el fin de los tiempos va a estimularlo todo y tu vida también así que dentro de las trampas que el enemigo le está poniendo a la gente es la paz la armonía tenemos que ser muy tolerantes con todo lo malo yo no puedo ser tolerante con lo malo escúcheme bien la tolerancia de la que yo hablo es que yo estoy viendo esta cizaña es que yo estoy viendo la cizaña es que yo estoy viendo la cizaña y le advierto a los que están al lado cuidado con la cizaña ella va a crecer ahí pero ella no tiene por qué contaminarte ella no tiene por qué contaminarte ella no tiene por qué dañarte ella en la oficina ella no tiene por qué dañarte ella en la universidad tú estabas advertido que la cizaña iba a estar allí pero tú tienes que conocer que en medio de esa cizaña estás tú que eres trigo aleluya este mensaje ya no se predica porque yo no sé qué está pasando la gente no cree que Cristo viene yo creo que Cristo viene yo creo que Cristo viene a levantar una iglesia gloriosa pero entre tanto Él viene yo tengo que cuidar lo que Él puso en mí yo tengo que cuidar lo que Él me dio yo tengo que cuidar quien soy yo en Cristo y tengo que explantar la buena semilla me van entendiendo los que están en la radio digan amén ah lo dijeron aquí está el Señor fue muy claro muy preciso se metió la cizaña en el caso del Señor en esta parábola Él dice que había que gente se durmió dejó de cultivar la tierra probablemente porque una de las cosas que uno hace cuando uno tiene una plantita que ama mucho uno va y chequea y le saca el pastito ¿verdad que uno hace eso? pero si le pasa como a algunas personas que no tienen mucho tiempo pasado par de meses dice Dios mío y esta maleza que creció aquí tú no se embriñó no lo pusiste tú llegó pero no permitas que esa cizaña ahogue lo bueno la labor de la cizaña es dañar perjudicar sabotear dividir tu vida y el propósito de Dios en tu vida por eso es tan importante tolerancia no es aceptar lo malo es saber pelear la batalla desde otros ángulos alaba es saber pelear la batalla desde otros ángulos ora que tú tienes un Dios todopoderoso la cizaña trae discordia quien dijo trae disensión trae intriga trae enemistad trae odio hostilidad y le gusta emponzoñar a la gente pastor y que es eso ponerlos así emponzoñar lo diga conmigo no te creas que nada más que Angelito Cordero va a traer palabras aquí le gusta emponzoñar a la gente no lo permita pero las realidades que Jesús le dijo bueno no te pongas a sacar la cizaña ahora déjala que crezcan que viene un día de ciega no te impaciente a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad un día ellos van a ser cortados un día ellos no van a estar ahí entre tanto tú le pruebas a Dios que tú puedes ser trigo en medio y dar fruto en medio de todo lo que está pasando tú vas a superar toda crisis toda situación tú vas a mantenerte porque la salvación tuya no se pegó con chicle hermano ni está pegada con salivita tú sabes que tú tienes tus raíces arraigadas en la roca que es Cristo porque tú eres plantado junto a corriente de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae su hoja no cae su hoja no cae sabes que tu hoja no va a caer y va a dar fruto en el tiempo que Dios quiere que dé fruto pero no así es el malo que son como el tamo que arrebata el viento qué forma de hablar nos tiene el Señor en su palabra ahora vamos a otra parte importante aquí mismo no podemos sacar la cizaña de una manera abrupta porque podemos echar a perder el trigo ay pastora Martín Lutero en uno de sus pensamientos muy recordados dijo solo Dios puede separar a los falsos creyentes de los verdaderos y señaló para aquella época que no era fácil ser cristiano porque los mataban en hogueras eran muertos por la causa de su fe ahora no yo estoy hablando de aquel tiempo dice Martín Lutero dijo no se puede separar los falsos creyentes de los verdaderos y señaló implicando directamente aquellos que mataban a los herejes y decía tampoco se puede matar a los herejes aunque la iglesia misma mataba a los que decían que no eran cristianos porque le está quitando la oportunidad de ser salvos como es eso pastora no lo entendí que aún esa cizaña que te molesta en el trabajo que te molesta aún en la iglesia aún tiene oportunidad de convertirse por causa de tu testimonio por causa de tus actitudes ay ay pastora esa ay ay si yo quisiera que la arrancaran y le echaran al fuego pero hasta el último momento hay vida hay esperanza ¿verdad que sí? así que se puede convertir esa cizaña bueno espiritualmente hablando bueno vamos a continuar vamos a ver aquí yo quiero que usted vea cómo se confunde si estamos listos en la planta en mi proyección por favor de el trigo y la cizaña si son tan amables ¿quién es amable que está en la amabilidad de seguir siendo amable con su pastora proyecten la cizaña no, no soy yo yo soy trigo gracias ¿qué vamos a hacer? padre hay que orar ahí está ok no sé cuál es ese ese es el trigo pero ese ese es el trigo y lo anterior es la cizaña mire qué bello ese es qué y el anterior por favor hello buscar unas papitas el anterior hija el anterior el anterior ¿alguien me está escuchando abajo? sí ok búscame la cizaña hija ahí está la cizaña eso es cizaña ¿cuál es la diferencia entre la cizaña y lo que viene y el trigo verde? ¿cuál es la diferencia? casi ninguna es que si están juntas es que si están juntas usted no se da cuenta mantémelo ahí mi amor gracias no te vayas de ahí por favor eso es lo que pasa esto es tan profundo Jesús no hablaba enseñanza por hablarlas él hablaba para que nosotros pudiésemos entender en el mundo que estamos viviendo caminamos muchas veces con cizañeros caminamos con cizaña pero a la luz de otro no nos damos cuenta de que son cizaña porque como tú eres trigo se parecen y se confunden y están juntos pero usted no puede permitir porque la cizaña es tan parecida al trigo inmaduro porque ese trigo que usted está viendo ahí no está maduro está verde por eso pastores a viva voz líderes tenemos que a viva voz hacer que maduren la gente los creyentes ¿para qué? para que la cizaña no los arrope para que la maldad de este mundo no los dañe para que nada nada los desvía del camino para que nada les arranque la fe de Jesucristo porque son sumamente parecidas casi igual si tú no es experto tiene aún los expertos estaba leyendo yo que se confundían entre el trigo y la cizaña ahora cuando ya la persona el trigo que eres tú el trigo que soy yo pasado el tiempo hemos peleado la buena batalla estamos creciendo en la palabra ponemos por obra los mandamientos del Señor guardamos la palabra oramos vivimos una vida que agrada al Señor sabe lo que va a suceder vas a ir creciendo dice la palabra del Señor que debemos llegar a la estatura de aquel que nos llamó te las tirieron hasta la luz cuál es la meta crecer en este crecimiento todo si usted pregunta a un médico cuando un niño tiene una edad de 7, 8, 9 años empiezan a doler las coyunturas y le dicen normal porque está creciendo el crecimiento produce dolor el crecimiento produce dolor pero muchas veces no te das cuenta de qué se trata es que estás a punto de madurar y la madurez va a traer una diferencia donde todo el mundo va a saber que tú eres trigo maduro aleluya y ya la cizaña se va a ver de lejos cuántos me están yo sé no soy sembradora pero esta es la palabra que el Señor nos puso ten paz porque la cizaña un día dejará de estar a tu lado yo creo que muchos están diciendo gracias Señor me has hablado porque la cizaña molesta y su fruto es venenoso y eventualmente lo que persigue es matarte la cizaña es comparada a Satanás que vino a matar hurtar y a destruir pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia por eso hay tanta gente que dice pero como es posible yo iba a la iglesia y esa sinvergüenza cizaña y como es posible que aquel que dice que va a la iglesia del apóstol Wanda Rolón y se saborea yo soy de Wanda Rolón pues yo no tengo a ninguno yo soy de Cristo y todos los que están aquí van a la iglesia yo soy su pastora y todo lo demás pero son de Cristo y si no son de Cristo y hace cosas por allá mire la cizaña crece junto al trigo hasta que el trigo madura ay jajaja gózate porque viene un tiempo donde Dios va a hacer algo grande en tu vida bueno pero vamos a seguir vamos a dar un aplauso al Señor el problema es que cuando no me pongas trigo maduro todavía hija cuando el trigo no está maduro se confunde con la cizaña o la cizaña se confunde con el trigo pero cuando madura se nota la diferencia póngame el trigo maduro Ninoska te bendigo ahí está se parece diga conmigo se parece el trigo maduro a la cizaña diga no se parece porque ya dio fruto ya ahora va a ser está listo para ser tomado cosechado y comenzar a bendecir a tanto aleluya mientras el niño es niño no tiene nada que ver hermano con que sea heredero realmente porque como el niño sabe sigue siendo mentalidad de esclavo porque todavía tiene inmadurez pero cuando el niño crece y se da cuenta quién es que es hijo del rey y que también tiene herencia ahora sí que el esclavo no le puede decir el siervo no le puede decir tú no eres nadie no no yo soy hijo y como soy hijo hijo del rey soy heredero así que ya no hay diferencia aleluya por eso mientras hay inmadurez vivimos expuestos a que cualquiera nos dañe cualquier palabra nos dañe cualquier situación nos desvíe provoque en nosotros que quiera romper y abortar nuestro destino profético nuestra proyección nuestra proyección si se sientan al lado tuyo y te dicen que tú haces en esta iglesia y tú le puedes decir yo sé lo que yo vine y tú se das cuenta se sientan contigo se sonríen contigo pero tienen una agenda de venenarte pero cuando ellos comienzan a ver la cizaña y hablo ahora de personas que tú empiezas a ponerte amarillito así a cambiar de color dice mmm a ese yo no puedo ir a hablarle porque ese se ve ella está gozándose yo estoy cambiando de color mira lo que le pasó a Olga mire el pelo alaba se puso madurito aleluya cuando la gente comienza a ver que tú hablas palabras que tú tienes determinación que tú tienes estructura que tú sabes quién tú eres oh gloria que vayaya la gente no se va a atrever a acercarse a ti porque saben que tú eres trigo maduro que tú eres un hombre de que tienes un fundamento hace falta gente con fundamento hace falta gente que tengan claro donde están parados no te pares en la arena porque la cizaña te va a engañar y te va a decir que no te quieren que tú no sirves que no te toman en cuenta pero sabes cuando tú eres aleluya fruto maduro saben que no te pueden tocar como a mí nadie nunca me ha venido a preguntar que yo hago aquí por eso involúcrate trabaja envuélvete para que tengas sentido de pertenencia no seas visita toda la vida comienza a trabajar involucrarte donde puedo servir porque Dios nos llama a todos a ser servidores los que me están escuchando el ataque más violento virulento contra la iglesia va a ser en estos días va a ser en estos tiempos porque ya no saben qué más hacer y están tratando de dañar lo único que queda sobre la paz de la tierra que representa a Dios la iglesia de Cristo la Biblia dice que el espíritu del anticristo anticristo la gente está esperando uno con cuerno con rabo no, no, no el espíritu del anticristo ya está que es todo lo que se opone a Dios por eso las leyes quieren cambiarla no se conforman con respirar con comer con trabajar con ser parte nuestra nosotros aceptamos a todos como son y nosotros sabemos que nos tenemos que amar y querer pero de eso hacer leyes para poner aislar y darle facultades especiales a ciertas personas porque tienen una vida diferente eso no está bien nosotros estamos tranquilos pero no lo aceptamos no lo aprobamos seguimos orando porque somos trigo maduro no lo vamos a aceptar señor gobernador tenga cuidado con sus asesores tenga cuidado con los que le rodean tenga cuidado porque hay cizaña al lado suyo porque hay cizaña que quieren dañarle y yo sé que este mensaje lo chequean allá en Portaleza hay cizaña cuídese nosotros le amamos le estimamos usted está ahí porque la iglesia votó por usted la iglesia confió en usted y sabemos que usted es gobernador de todos y nosotros lo aceptamos eso pero de ahí hacer leyes especiales para algunos pisotear la iglesia el rey Nabucodonosor estaba rodeado de cizañeros y todas las leyes que hacían eran para en contra de los jóvenes hebreos de Sadrach Mesach y Abednego nombre que ellos mismos le pusieron y que lo pasó ellos dieron no vamos a adorar la imagen no ellos eran tolerantes ellos no hicieron nada ellos no hicieron nada para que no hicieran la imagen muy bien pero no me metas en ese zapato ahora se calentó la cosa estaba todo el mundo contento porque ellos eran trigo maduro ellos no podían venir a hacerle cualquier ofertita cuando le dijeron vamos el señor el señor rey dijo que cuando tocaron la zampoña y la cuanta cosa ve las empuñosos son tienen que adorar la imagen y lo mandaron a buscar porque ellos están pendientes ah la pastora Wanda Jolón la iglesia evangélica esos pentecostales son el diantre no adoraron la imagen y lo mandó a buscar el rey porque ustedes no adoran esa imagen que mira que cosa maravilla se paseo rey con respeto siempre con respeto porque a las autoridades hay que respetarlas se paseo rey que muy bien que usted hizo su imagen allá usted que lo adoren los que le quieran adorar pero nosotros solo a Dios adoraremos y no nos vamos a postrar delante de esa imagen y lo mejor que le podía pasar a ese rey era que estos muchachos fueran así porque si todo el pueblo la iglesia se vende y se corrompe y comienzan a adorar lo que el gobierno y el diablo quiere que adoremos entonces no hay esperanza pero mientras que demos gente que somos que no somos cizaña que somos trigo maduro hay esperanza para Puerto Rico hay esperanza mientras hayan hombres y mujeres que sepan que hacer hay esperanza por eso aquellos tres muchachos fueron la conciencia del rey porque no nosotros usted no necesita señor gobernador que yo lo amo mucho lo quiero mucho yo creo que es un muchacho brillante que para este tiempo Dios lo puso pero hay cizaña al lado si aquellos tres muchachos no le dicen al rey no vamos a adorar no vamos a adorar entonces para quedar bien el rey porque está el rey y hay una ¿ves? ¡ah! vamos a calentar siete veces el horno caliéntelo no vamos a adorar la estatua no no vamos a cambiar los textos de la Biblia por otros que una Biblia nueva que hicieron que sacaron todos los textos que a ellos no les gustaban hay una Biblia nueva por ahí cuidado ¿qué pasó? cuando comenzaron a lanzarlos que lo calentaron siete el rey estaba pendiente ¿qué hacía el rey allí? él podía mandar la única sin estar allí porque le causó tanta curiosidad aquel no de aquellos muchachos despertó la conciencia del rey dice yo tengo que ver porque estos muchachos no quieren hacer lo que todo el mundo hace porque aquí todo el mundo me aplaude como foca todo el mundo dice vive rey vive rey va a hacer lo que hace vive rey vive rey pero no tienen conciencia no tienen criterio no tienen verdad no tienen revelación nosotros no seguimos a los hombres nosotros seguimos a Dios y como ellos no decían vive rey vive rey no no rey no vamos a adorar esa estatua pero se van a morir mi Dios a quien nosotros le servimos puede librarnos del horno de fuego pero si no nos libra nosotros igual no vamos a adorar wow que confianza y el rey nunca había ido con nadie a ver lo que mal pero fue con ellos y cuando fueron echarlos al horno de fuego los que lo echaron por si sanguero por si sanguero se quemaron miren como caliente estaba eso abrieron aquella puerta se quemaron y los muchachos ahí abajo y ejen nervioso y mirando por el cristalito que hacía ejen ahí no había una comida que comer o algo que hacer estaba nervioso nervioso porque la gente de Dios que tenemos autoridad y la unción y el respaldo del Espíritu Santo ponemos a los demás nerviosos cuando no queremos hacer lo que ellos dicen que hay que hacer porque aunque somos tolerantes no lo vamos a aceptar no vamos a hacer una guerra pero si hay que hacer la guerra vamos para la guerra aleluya no hay problema pues yo creo que falta de consejo si eso es todo hay que orar y dijo los tiraron allí y ejen por un abuequito y le dice al subasterno ayer le dice mira cuánto cuánto fue que tiramos allá abajo no eran tres si mi rey eran tres no se acuerda Sadrach me saca Venemo cuento otra vez uno dos tres cuatro cuando usted es trigo maduro cuando usted sabe dónde está parado Dios nunca te va a dejar en vergüenza Dios nunca te va a dejar vergüenza nunca vendas la verdad nunca la hagas nunca negocies con ella haz lo que Dios te llamó a hacer la universidad está lleno de cizañeros pero pero la palabra cizañero recuerda son los que siembran apostasía discordia situaciones mentiras para desviar tu atención los trabajos el gobierno la iglesia santo perdón es que se parecen cuando están inmaduros y a cizaña se parecen igual pero cuando madura son otras situaciones los lanzan allí el rey no soporta aquello se los manda a sacar dice que estaban danzando es que el fuego de las pruebas muchas veces te pone a danzar y adorar a Dios como nunca muchas veces las situaciones más difíciles de tu vida son las más que te acercan a Dios no reniegues de nada Dios está probando que tú eres algo más que trigo maduro tú eres oro refinado cuando lo manda a sacar que ve tres muchachos todos hubiesen pensado que salían con el nuevo peinado de Coyac que muchos no saben quién es Coyac pero como nosotros tenemos nuevos Coyac que en el ambiente Pastor Feli Manuel Hernán ponte de pie Hernán este peinado porque una de las cosas que hace el fuego es quemar todo lo que es cabella ¿cuánto le ha pasado? no diga que no que se acercó una vez y el pelo hizo no diga que no que no y hay alguno que está resistiendo están haciendo un indestilo y uno se caiga calma que lo mejor para eso es el zapacón cuando salieron los tres muchachos estaban enteramente vestidos como fragancia del cielo no se le había quemado un cabello y estaban olorositos a Dios porque el Rey de Reyes se metió con ellos allí con ellos en el fuego ojo cuando tú haces la voluntad de Dios Dios te va a cubrir Dios te va a cuidar Dios te va a bendecir vamos dele gloria al Señor sabe lo que le pasó a los cizañeros tuvieron que lo mismo que escribieron el edicto para que todo el mundo se muriera ahora tenían que añadir en el edicto excepto aquellos que tienen un Dios como los que tienen estos muchachos aleluya porque el Dios todopoderoso se metió con ellos allí pero Azuero es que lo que más hay son ejemplos que le pasó a Rey Azuero con Estela tenía asesores cizañeros haga un edicto que todo el que sea judío muera se entera mal doqueo se pone en ayuno y oración va donde la reina Esther ella ya estaba allá en otro mundo con sus aceites sus especias sus perfumes como reina pero le dice mira no te creas que a ti este edicto no te va a tocar porque tú eres tan judía como lo soy yo los que están allá y son cristianos no se crea que estas leyes no te van a afectar porque Dios te va a pedir cuentas y yo doy gloria a Dios que a los míos yo los cuido amén pero tú que estás allá no te creas no te pongas a aplaudir como foca nada a nadie con respeto pero estos son mis principios no son negociables mi viña no se vende porque mi provisión viene de Dios y allá Esther dijo bueno pues vamos a hacer algo yo me voy a presentar delante del rey pongan todo el mundo hay una oración porque yo voy a ir allá pero tú no puedes ir si él no te extiende el cetro no, no si perezco que perezca pero la salvación y respiro y liberación vendrá lo dijo Mardoqueo vendrá de alguna parte pero de alguna parte porque si ella estaba metida allá adentro y fue ella quien trajo la palabra para el rey y usted sabe hubo que pelear porque los edictos no se podían revocar pero eventualmente el pueblo de Israel salió airoso de un aplauso al señor donde quiera se cuecen cizañeros se cuelan cuídate dile que está tu lado cuida lo que Dios ha puesto en ti cuida porque te ves bien estás a punto de una madurez tremenda y todo el mundo sabrá que tú eres trigo vamos a la palabra aleluya pastora cuando el trigo madura está listo para la ciega si o no quizás tú no puedes quitar la cizaña yo tampoco pero yo voy a provocar que el trigo sea más abundante y más fuerte que la cizaña y cuidaré con todo mi corazón que el trigo siga siendo trigo vamos a la biblia ahí mismo capítulo 13 verso 36 para que vea algo glorioso que quiero que ustedes vean conmigo entonces despedida la gente señor viene con algo más íntimo verso 36 de capítulo 13 de Mateo y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos se quedaron así como que no entendimos bien explícanos esa parábola de la cizaña yo no entendí eso respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del siglo y los cegadores serán los ángeles de manera oh gloria a Dios como se arranca la cizaña y se quemen el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y escogerán de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes más entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para huir oiga el que tú te hayas guardado y que no te hayas contaminado y que hayas crecido y pasado tu proceso de madurez al punto tal que nada ni nadie te podrá apartar del amor de Cristo que nada ni nadie te podrá dañar instruya a tus hijos en la palabra no esperes que la iglesia lo haga todo la iglesia tiene su estudio bíblico la iglesia tiene sus jóvenes continuamente enseñamos la palabra pero la verdadera educación y la verdadera formación no es en la iglesia son los hogares saca tiempo háblales de la palabra enséñales ahora que van para otro a cambio de universidades siéntate déjale saber cómo la cizaña los está esperando para minarlos hemos añadido un curso en nuestra iglesia para nuestros jóvenes para los que antes de universidad para prepararlos para ese cambio porque estamos viendo cómo muchos jóvenes se están contaminando con el humanismo con las teorías evolutivas y todo lo que está pasando hermano donde la gente esas filosofías modernas que lo que hacen es apartar al hombre del pensamiento correcto de Dios tenemos que preparar la iglesia tenemos que estar alertas el enemigo de las almas anda como león rugiente buscando a quien devorar pero aquí está la iglesia de Cristo para levantar en la bandera Giovanni si levantamos bandera de victoria y que no me voy a avergonzar del evangelio porque es poder de Dios pero si algo hay que hacer entregar la palabra correctamente dice la palabra vamos a resplandecer mira que está a tu lado dice tú vas a resplandecer me gustaría que si es tan amable me vuelva a poner el trigo maduro yo sé que viene el trigo maduro algo pasa con el trigo maduro es que llegó cuando el trigo maduro le da el sol ¿sabe lo que sucede? es como el oro que resplandece que belleza date la oportunidad de que no te estrangulen tus raíces la cizaña date la oportunidad de desarrollarte hasta llegar a ser trigo maduro porque cuando el sol le da resplandece usted lo está viendo ¿de qué color lo ve? ¿amarillo, mostaza o color oro? eso es una cosa y cuando el viento le da mi hermano eso es una belleza Dios quiere bendecir su iglesia quiere que se desarrolle como nunca antes pero guárdate de los que traen cizaña y de los que traen maldad Apocalipsis 14 con esto quiero cerrar mi enseñanza en este día de parte del Señor advirtiendo a la iglesia que no podemos evitar que la cizaña ande por ahí pero vamos a evitar ser cizaña y siempre mantenernos siendo trigo para que ese trigo se desarrolle en el capítulo 14 verso 14 muy bien del libro de Apocalipsis de Revelación libro que muchos no se atreven a tocar pero hay que leerlo porque tiene todas las referencias para estos tiempos mire y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoja aguda que ese es un tipo de machete ¿verdad? de sable curviado y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estás estaba sentado sobre la nube mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miel de la tierra está madura aleluya aleluya el señor viene a buscar el fruto maduro aleluya algunos se emocionaron queremos decirte que el señor no se va a equivocar y llevarse lo que no es ayúdanos señor los que nos escuchan los que nos ven hermano usted dirá pero pastora yo soy nuevito en la iglesia y si el señor viene y tú estás haciendo todo lo que Dios te dijo hermano y no te vas a contaminar tú también eres fruto maduro aleluya tranquilo esto no se trata de seniority de los años se trata de tu vida de tu relación con Dios tan grande que Dios y dice mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miel de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a la gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu voz aguda y corta los racimos de la tierra porque estas uvas también están maduras y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios para fermentarla y fue pisada el lagar fuera de la ciudad y el lagar salió sangre hasta los plenos de los caballos por mil seiscientos estadios cuando yo leí esto yo dije santo Dios Dios es un Dios de amor cuantos lo sabían pero va a llegar un día hermano que yo cantaba eso era de Marino cuantos se acuerdan de Marino no era Popeye el Marino hermano era Marino el que cantaba como eso de los ochenta por allá Marino sacaba un día un disco cada tres días el más nuevo yo lo bendigo sigue cantando pero hay un día donde nosotros decimos será que Dios no está viendo será que Dios no hace justicia hermano Dios nos retarda su venida como algunos la tienen por tardanza a Dios lo que no le sobra es paciencia Dios tiene un tiempo un día y una hora no le falta la paciencia Él es paciente para con todos nosotros dice la Biblia para que nadie se pierda no queriendo que nadie se pierda el deseo de Dios no es que nadie se pierda pero de que viene un día de juicio de que viene un día del trono blanco de que viene un día donde todo el mundo estará delante de Él y tendrá que dar cuentas a Dios por eso estamos aquí nosotros no venimos aquí el domingo porque no tenemos nada que hacer nosotros tampoco le servimos a Dios porque estamos ensorrados o tenemos tanto miedo nosotros venimos porque nos hemos dado cuenta que a través del sacrificio de Cristo Él nos dio vida nos dio vida en abundancia nos pasó de la muerte a la vida y el juicio que viene no nos va a tocar a nosotros porque habrán unos a la izquierda y otros a la derecha y los que están a la derecha ¿sabes quiénes son? somos nosotros los benditos del Señor lo que Él recogió de la mía es que estaba madura lo que hemos aceptado a Jesús como Salvador ya eso no se habla pero tristemente hay un grupo que va a estar a la izquierda y van a estar allí para ser enjuiciados para condenación eterna si usted no cree eso arranque las páginas de la Biblia pero esas uvas son el fruto de ya determinación de juicio cuando se derrame la ira de Dios sobre esta tierra hay de los moradores de la tierra hay de los que estén aquí todavía Dios no quiere que nadie sufra Dios no quiere que nadie se pierda Dios quiere que todos le reconozcan a Él como Rey Señor por eso Dios nos está diciendo cuidado con las cizañas quiere dañarte cuidado con los que vienen a nombre de otros dioses que no son el Dios verdadero aquel que se entregó en la cruz del Calvario y lo que decía era perdónalo ¿se acuerda? pero también dijo consumado es no hay otro sacrificio solo Cristo salva solo Cristo salva algunos dirán con la mano arriba no importa con la mano abajo no importa algunos dicen no se debe danzar bailar pues mire cuando vaya al cielo se va a quedar asombrado porque va a haber danza va a haber címbalo va a haber gozo va a haber alegría porque en toda fiesta hay danza hay celebración pero yo respeto si a usted no le gusta la danza no me critique la mía porque una de las cosas ay que Dios dice en su palabra que no podemos estar señalando a nuestros hermanos por eso Dios puso una senda antigua en toalta para el que quiera venir aquí a adorar a Dios como la adoramos aquí con toda libertad pero también puso una iglesia metodista bautista de allá de acá todas son de Dios para que a usted si se cae un alfiler diga aleluya no hay problema pero fuimos lavados con la misma sangre de Cristo y hoy el día del juicio vendrá y nosotros seremos los testigos estaremos allí para verlo pero vamos a resplandecer siempre con el Señor cuídate de la cizaña cuídate de esos pensamientos que vienen que vienen que la gente pone cuídate de los que quieren estrangular tus raíces porque te están viendo que te estás poniendo maduro maduro pastor aquí entonces la gente madura es la que es y alaba que es raro que alguien no gritó por ahí los justos resplandecerán póngase de pie dele gloria a Dios Dios es tan bueno cuántos saben que Dios nos habló tremendamente hoy no vendas tus principios no vendas tus no los hagas negociar no es que te vas a poner a pelear con tú no te manténgase pero cuando vengan a tratar de cambiarte no lo permitas el altar de a partir de este momento está abierto cuídate de la cizaña mantente siendo trigo porque vas a brillar y todos van a saber que de Dios es tu bendición Padre te damos las gracias si alguna persona en este día todavía no le ha entregado su vida a ti Señor toca el Espíritu Santo queremos ser de bendición para todos los que nos rodean necesitamos buscar de ti el tiempo se acerca Cristo viene Dios bendiga esta pareja que pasa aquí adelante estos hermanos que vienen gracias Señor hermanos this is a wake up call esto es una llamada de aviso de alerta Cristo viene y nosotros tenemos que predicar ese mensaje nosotros debemos y tenemos que hacer consciente a la gente que si se mueren sin Cristo tienen condenación eterna no me gusta hablar del infierno pero hay un infierno pero me gusta hablar del cielo porque hay un cielo y Dios quiere bendecir Dios quiere salvar Dios bendiga aquí nadie debe irse de este lugar sin Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga la iglesia orando oh gloria a Jesús gloria a Jesús sigan pasando esta es la puerta que está abierta el que entre por esa puerta será salvo hallará pastos verdes hallará descanso hermanos si usted por casualidad se había como que retraído debilitado este es un buen día para volver a empezar el Señor es un Dios que perdona que restaura y que bendice no se quede fuera de la bendición de Dios dice la Biblia que habrán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado habrán dos en el campo uno será tomado y el otro será dejado ay 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 y así sucesivamente nos deja saber el Señor el Señor no se puede llevar lo que no es de él porque no es ladrón aunque la Biblia dice que viene como ladrón porque no le esperan pero nosotros que esperamos lo esperamos para el mundo será como ladrón pero él no es ladrón él no se lleva lo que no le pertenece ese va a llevar a su pueblo y reinaremos con él por siempre y si todavía tú no has aceptado a Jesús yo quiero decirte con todo mi amor que Dios quiere que tú seas trigo y además de ser trigo que madures y además de madurar que des fruto por eso el Señor dijo ¿cómo vamos a conocer los que son tuyos Señor? ahora lo entendí porque la cizaña lo que da es un veneno de fruto pero el trigo da buen fruto y que Dios Jesús por su fruto los conocerán precioso es que la palabra de Dios lo tiene todo alguien más estoy esperando te estoy esperando reconcíliate no cambies nada deja que Dios te ayude a cambiarlo todo hay gente que dice yo no estoy preparada pues por eso es que te están llamando olvídate que el entuerto que tú has hecho en toda tu vida Dios te lo va a alinear aleluya tiempo de buscar a Dios familias completas que bello 730-5880 los que están a través de la radio llámanos hay salvación 730-5880 iglesia alegrate de ser trigo gózate hay gente que necesita pasar hoy al altar síganos llamando 787-730-5880 y los que están a través de la radio no se pierdan este jueves CAP Puerto Rico va a haber un antes y un después jueves en la noche viernes en la mañana viernes en la noche sábado en la mañana tiempo de visitación de gloria para Puerto Rico a través del Paypal también se va a estar transmitiendo no se va a transmitir nada en vivo solo a través del Paypal apóyanos para que todos sean bendecidos aleluya este altar está precioso faltas tú faltas tú faltas tú faltas tú pasa acepta Cristo faltas tú faltas tú faltas tú te estoy esperando vamos levanta esa voz levanta esa voz padre en el nombre de Jesús se rompen las cadenas se desatan las ligaduras en el nombre de Jesús porque no hay nadie como tú Señor intercediendo por las almas iglesia uno más como tú ser abacatarraba santa ahí está pero yo siento que falta alguien más uno más uno más padre tráelo Espíritu Santo poder de Dios te llama el Señor venga te llama el Señor te llama el Señor hay alguien más hay alguien más acaban de aceptar al Señor Raúl Carraquillo Michelle Rivera de Comerío Virgen Clás de Morovi gloria a Dios sigan llamando siete treinta cincuenta y ocho ochenta ya viene una vida no hay nadie como tú pastora cuán horrendo será perder la salvación ayer escuché a alguien prominente de mi país decir que la muerte era como un suspiro que después de muerte uno se convertía en otra cosa esa es la filosofía de hoy que tú transicionas imagínate yo soy mujer ahora y si yo me muero puedo ser un lagarto o una mariposa o un pájaro usted puede creer cosas así tan absurdas donde quieren adormecer la conciencia de la gente te tengo una noticia antes de que tú fueses formado ya tú eras en la mente de Dios Dios te puso en el vientre de tu madre en la relación de tu papá y mamá no importa ahí saliste tú y si lees el primer capítulo de Jeremías te vas a dar cuenta de lo que Dios dice tú tenías identidad una persona no se convierte en un lagarto y es tripartita tienes espíritu tienes alma y tienes cuerpo y a dónde vamos cuando muramos los que son del Señor se van con el Señor se van con el Señor si no lea la Biblia es que no usan como marco de referencia la Biblia la Biblia dice que Jesús le dijo al ladrón que le llaman bueno era tan buen ladrón que se llevó la salvación hoy mismo estarás conmigo como un lagarto de ese cuenta hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y el mismo cuerpo que tienes hoy se va a convertir en un cuerpo glorificado sin canas sin dolor con pelo con se estima los que hemos podido ir al cielo y otros que han ido que la gente va a tener como 33 años de 30 y 33 mira que alegría hermano yo no sé tú pero vamos a reinar con Cristo aleluya allí no habrá llanto allí no habrá dolor allí no habrá tristeza allí no habrá recuerdos malos yo no sé usted esto es para nosotros todos querer ir para el cielo estos que hablaron la gente está ignorante sobre estos temas no se deje engañar que usted no se va a convertir en una mariposa no creemos en la reencarnación creemos en la resurrección Cristo resucitó primicia de los que duermen después nosotros resucitaremos los muertos en Cristo resucitarán primero tienen esa ventaja luego nosotros los que hayamos quedado blinken eye o sea en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados de un cuerpo corruptible que le duele todo hay días que uno no puede ni levantar mi hija acá entre nosotros hay que calentar o buscar ven gay todo lo que sea gay no eso no ven 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 gay ay santo bendice a todos padre ahora se usa uno que se llama dragón ¿cuántos usan dragón? ¿tú la usas? ¿se están señalando? no importa pero todos esos dolores no va a haber recuerdo de dolores ninguno porque este cuerpo se va a convertir de incorrupción dele gloria al Señor hermano bueno vamos a orar las bendigo los felicito bienvenidos a la casa del Señor bienvenido a la familia yo sé que usted lleva tiempo pero hoy es el día hoy es tu día pero algo que me encanta de usted siempre ha venido a veces no viene pero yo estoy pendiente y hoy es tu día de salvación ¿cuántos celebran a nuestros hermanos? vamos a orar cierre sus ojitos repita conmigo Señor Jesús te acepto como mi salvador perdona mis pecados límpiame con tu sangre gracias Señor porque en tu sangre soy libre y en tu nombre obtengo salvación gracias por amarme tanto que entregaste tu vida en la cruz del calvario me declaro libre me declaro sano y me declaro salvo en el nombre en el nombre en el nombre de Jesús póngale la mano encima a los diáconos ahí en el nombre de Jesús libre 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 Espíritu Santo ahora está el poder de Dios sobre tu vida ahora está la unción de Dios que quebranta yugo que rompe cadenas ahí está el poder de Dios Ricardo hay una unción fuerte sobre ese joven ahí está el poder de Dios ahí está Feli ven ven Feli ahí está el poder de Dios ponle la mano en el pecho ahí está juntamente con Ricardo ahí está fuego de Dios rompe cadenas desata ligaduras de impiedad ahora son propiedades de Jesús Rubén dile que me mire ¿sabes qué? se acabó la batalla se acabó recibe Shalom del Señor recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento declaro sanidad para tu cuerpo hija mírame mírame no tengas temor sanidad para tu cuerpo esta unción de Dios sobre ella recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sé libre todo hechicería todo pacto todo todo lo que hasta hoy ataba tu vida ahora mismo te declaro libre en el nombre de Jesús por el poder de la palabra en el nombre de Jesús eres libre eres libre en el nombre de Jesús nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que bueno gracias padre por tu hijo gracias gracias Jesús viene un nuevo tiempo de restauración para este matrimonio para ustedes como familia te bendigo mi amor comienza Dios contigo y después con ella también comienza a dar fruto a buscarle Dios desesperadamente nombre de Jesús gracias Jesús no hay nadie como tú altísimo te bendigo te bendigo mi amor te bendigo hijo te bendigo te bendigo te bendigo en el nombre de Jesús gracias Señor pueden pasar por aquí les van a denle un aplauso mientras ellos pasan milagroso salvador no hay nadie como tú precioso que belleza hermano celebre la vida salón de Dios ahí pasen por favor los diáconos que queden vamos a pasar la mesa del Señor porque hoy hay cena ella viene a qué a recibir a Cristo bienvenida bienvenida amada ministra de salvación que bella que bueno mientras haya uno de nosotros que hay esperanza mi hermano lo dirigimos al Señor venga pase la mesa por favor hermano yo le voy a decir algo aquí hay gente enferma y yo estoy orando y creyendo hoy que cuando usted reciba la cena del Señor usted va a ser sano Padre aquí está el pan y aquí está el vino jugo de huma fruto de la vid que maravilloso porque esa sangre sigue teniendo poder y ese es tu cuerpo que por vosotros fue partido Señor hacemos esto hacemos esto en memoria tuya yo sé que hoy hay sanidad y liberación y nuevas bendiciones para tu pueblo en el nombre en el nombre de Jesús amén prepare esa iglesia a recibir la cena del Señor y a recibir la impartición Dios bendiga esa preciosa vida los que estén enfermos yo vi a alguien que entró enfermo por ahí todavía está por ahí si llegó no sé pero yo creo firmemente que hoy hay un milagre para ellos si me informan por aquí que hay alguien que está mandando por messenger avisos nuestros pidiendo dinero pero yo no pido dinero por messenger ni siquiera escribo por messenger pero toda donación siempre hágala directamente a nombre de la senda antigua jamás a nombre personal a menos que usted no me quede su regalo bienvenido sea pero siempre toda donación es directamente al ministerio iglesia la senda antigua y para eso hay una franjita que dice hacer donación eso va directamente al ministerio o puede venir o puede enviarlo por correo no haga caso hay personas que son cizaña y son amigos como dice aquel crueles crueles amigos estamos contentos aleluya gracias Jesús gracias Jesús bendecimos a toda la audiencia declaramos salud y bendición para ustedes y nos quedamos en el íntimo de la casa gracias Jesús gracias Señor bendícelos a todos gracias Padre la apóstol guanda ronón y el ministerio déboras a otro nivel te invitan a su congreso de mujeres metamorfosis metamorfosis estarán con nosotros la apóstol la apóstol yolanda quiñones y la apóstol guanda rollo congreso de mujeres metamorfosis en la iglesia la senda antigua en toalta los días 15 y 16 de septiembre haz tu grupo y ven a recibir palabra para ti mujer para más información 787-730-5880 o alaba.org de retiro del caribe la senda casona ven y vive la experiencia entre las facilidades que ofrecemos tenemos capillas para 200 personas o más suite pastoral hospedaje salón de usos múltiples dos piscinas cancha de baloncesto comedor al aire libre con vista al lago la plata y muchas sorpresas más este centro de retiro te ofrece el ambiente perfecto donde puedes estar en comunión con dios rodeado de la naturaleza comunícate al 787-730-5880 y separa tu espacio con tiempo centro de retiro la senda casona prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos capuerto rico dos mil diecisiete desde la iglesia la senda antigua en toalta puerto rico más de veinte naciones registradas más de cinco mil asientos disponibles ven y experimenta el poder el reino y la autoridad junto al apóstol juanda rolón el obispo tudor pismar el apóstol ron carpenter el pastor andrés urgencio y en las alabanzas el pastor rené gonzález capuerto rico dos mil diecisiete en tiempos de desafíos trece catorce quince y dieciséis de julio en la iglesia la senda antigua en toalta puerto rico para mayor información alaba.org hola mis hermanos le hablo el pastor andrés urgencio y les invito a capuerto rico dos mil diecisiete este año seré una experiencia maravillosa que cambiará tu vida bajo el reino, poder y autoridad del poder te invito al experimentar de la experiencia del poder del espíritu santo con hombres que tienen una palabra experimentada que transformarán corazones así que separa la feita trece catorce quince dieciséis de julio estaremos en la senda antigua allí con su apóstol juanda rolón te espero los martes hey i'm ron carpenter and i can't wait for cap 2017 july 13th and 14th i get to be there again i have been blessed by apostle ronda rolón to be able to come and be a part of this tremendous tremendous conference this tremendous event i just consider it a huge privilege to be with you i'm so excited about the possibilities of every time we come together i know last time deeply impacted my life and i know the speakers that she brings together always somehow god begins to intertwine their messages to all they have a theme of what god is trying to say to the body of christ i believe this is a special event i believe it's a prophetic event i believe it's an apostolic event and i believe god is going to do something great will you come and meet me and many others there as i invite you on behalf of apostle ronda rolón and all the wonderful congregants right there to come be with us at this conference it will be life changing you don't want to miss it coming out in agosto llega la tan esperada escuela de profetas con profesores altamente capacitados en el tema de la profecía no pierdas la oportunidad de aprender cómo moverte en lo profético que se avecina sobre el cuerpo de cristo los cursos serán los últimos sábados de cada mes de nueve de la mañana a una de la tarde y tendrán duración de un año la matrícula será el 4 y 5 de agosto de ocho y 30 de la mañana a cuatro de la tarde en las oficinas de la iglesia la senda antigua para más información comunícate con la decana lucy allende 7 30 5 8 80 quiero agradecer por este medio a todos y cada uno de ustedes que siempre de una manera u otra están en comunicación con este ministerio estamos enlazados para edificar y para bendecir y para llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar donde yo nos permite hacer por esa razón quiero invitarles para que sean colaboradores yo sé que son muchas personas que están siendo bendecidas a través de este ministerio pero hoy quiero venir a ti ante los tiempos de grande desafío que estamos viviendo para invitarte a que te digas presente y que podamos avanzar llevando el evangelio a lugares que todavía no ha llegado Dios nos ha entregado un ministerio televisivo un ministerio radial y hemos sido diligentes con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos pero hoy toca la puerta de tu corazón para invitarte a hacer efectiva esa palabra que Dios tiene sobre esta casa donde dice que llevaríamos el evangelio a lugares y llevar esta señal a lugares que todavía no han sido alcanzados con una colaboración de 10 dólares mensuales que sé que no va a afectar tu presupuesto familiar tú puedes hacer la gran diferencia si puedes dar alguna otra aportación gloria a Dios pero al menos comprometete con dar esos 10 dólares mensuales para que podamos seguir adquiriendo los equipos necesarios para llevar a Chile estamos ahora para Paraguay para lugares específicos donde la señal de televisión no sólo el internet que usted lo está disfrutando sino por las televisiones de todos los países donde Dios quiere que llevamos el mensaje ayúdame a edificar a otros tú eres bendecido claro que sí y sabes lo que dice la palabra que Dios bendice al dador alegre así que hazte un colaborador un conquistador vamos a llevar esta palabra a todavía lugares que necesitan ser conquistado con la palabra con 10 dólares mensuales usted lo hace posible los que están a través de facebook solamente tienen que a través de donaciones ahí usted hace su aportación de 10 dólares los que están a través de la televisión lo pueden hacer vía correo o pueden accesar la página Wanda Rolón que está ahí Wanda Rolón que usted puede que esa página que está disponible es una aplicación que puede hacer esa donación o a través del facebook apóstol Wanda Rolón donde hay esa aplicación que usted pone ahí hace donación hoy más que nunca queremos que el evangelio sea predicado en todo lugar Pocas veces hago este llamado Pero hoy más que nunca necesitamos que usted diga Yo voy a dar por gracia lo que por gracia recibo Continuamente palabra, bendición Ayúdame a llevar este mensaje a otros países, a otros lugares Amén Cuento contigo Dios te bendiga y muchísimas gracias Mi socorro nace porque en el 2012 soy diagnosticado con una condición neurodegenerativa Cuando yo escucho las noticias, sumamente positivo Pero a medida que se prolonga el proceso pienso ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar con mi ministerio? Busca al Señor Busca al Señor Busca al Señor Me mire al cielo Y grité con dolor Alcé mis ojos a los montes Y allí vi al Señor Me mire al cielo Y grité con dolor Alcé mis ojos a los montes Y allí vi al Señor Y su todo viene de mi opa Y él hizo los cielos y la tierra La locura ahora tengo paz Y él me sostiene con su diestra Me salgo Tu sangre brillado Y la salida Y ahora tengo vida Me salgo Tu sangre brillado Y la salida Y ahora tengo vida Suelta, suelta, suelta El tubo que pesa Suelta, suelta, suelta Cadena que ata Suelta, 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 el rumbo que pesa Suelta, 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 busca al seis Sin merecerlo, él me escuchó, todo mi quebranto se lo llevó Solo por su sangre es que vivo yo, no hay otro amor como el tuyo, mi Dios Sin merecerlo, él me escuchó, todo mi quebranto se lo llevó Solo por su sangre es que vivo yo, no hay otro amor como el tuyo, mi Dios A la deriva, iba sin él, como un barco de papel Sin nada, por qué luchar, hasta encontrarte a mi Dios El socorro viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra La locura ahora tengo más, porque él me sostiene con su diestra Me saltó, tu sangre velado, ni la salida, ya no tengo vida Suelta, 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 el tubo que pesa Suelta, 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 cadena que ata Suelta, 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 el tubo que pesa Suelta, 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 busca al Señor Fui mire al cielo Y grité con dolor Alcé mis ojos a los montes Y allí vi al Señor Fui mire al cielo Y grité con dolor Alcé mis ojos a los montes Y allí vi al Señor Y su pueblo viene de idioma Quien hizo los cielos y la tierra Y abro todo, ahora tengo paz Y el mes sostiene con su diestra Me salto, sangre brillado Y la salida, ya no tengo vida Me salto, sangre brillado Y la salida, ya no tengo vida Oye, porque no era nada Hasta encontrarte a ti Y tú me socorris De un legendario flag Y bandos, ruidos Tinta, sangre, asistir Pero bastó recordar Quien pelea la batalla por mí Y realizo como también dice el salmista Mi socorro viene de yoga Que no importa lo que pase a mi alrededor Yo sé que Dios tiene control No importa lo que pase a tu alrededor Dios tiene el control de tu vida De tus circunstancias De tu familia De tu condición Dios pelea por ti Y al fin del día Podrás decir Que tu socorro Viene de él Salud De tu familia